¡Bien! ¡Bien! ¡Bienvenido a Pulpecas una vez más al canal! Seguimos grabando los videos de esta noche, ya llevo 7 Pero no me voy a acostar a dormir hasta que no los grabe todos Quiero tener todo bien bien listo allí Y es que me encontraba ya, como sabrán seguramente Tenemos misiones nuevas con los saqueadores Y les quería hacer un video Les voy a hacer un video dedicado a las misiones nuevas Pero es que cuando me voy acá, vean que lo tengo como bugueado No sé qué es lo que sucede Pero solamente la del Bunker Al Pero las otras que las cambiaron Me aparece como si fuese la de comerciante No me deja seleccionar, nada por el estilo Y me aparece completado Yo me imagino que me va a permitir simplemente completarla Y bueno, llegamos acá y qué carajo A ver Y esto es aquí No me hacen nada Por algún momento pensé que estaban aquí protegiendo Pero qué carajo hacen los saqueadores acá ¿Puedo hablar con ellos? No Esto es nuevo, ¿no? No sé si puedo interactuar con ellos de alguna u otra forma Lo que me diría es que ahora están saliendo o se buggearon ¿Será que está buggeado esto? Realmente, por cierto Como no tengo más armas de fuego con silenciador Lastimosamente no me ha salido más Me traje la katana y la sierra Que siempre les he dicho que son muy buenas armas físicas No hacen prácticamente nada de ruido Si suben uno o dos puntos usándola Va a ser muchísimo Y viene muy bien Ahora, no traigan dos sierras Porque recuerden que dos sierras tienen poca vulnerabilidad Y no les va a dar para matar todas las hordas Por lo cual yo siempre me traigo una sierra y una katana Realmente lo de los saqueadores me tiene un poco desconcertado Es muy tarde Estoy dormido No sé qué está pasando aquí Pero vamos a abrir por aquí Como siempre A ver qué podemos encontrar Veo una pistola improvisada que no me interesa Este es un jugador que por lo que veo Ya vamos a revisar la motocicleta Le quiero dar rápido aquí una vuelta completa Porque me estoy dando cuenta que es una fortaleza enorme Pero enorme Aprovechando prácticamente el 100% Si no decir el 100% De toda De todo el área de construcción Tenemos un par de zombies allí Encarcelados Ahora Estoy paseándome bien cerca del muro Y pareciese ser que no Hay muros nivel 3 por ningún lugar Tengo un solo C4 Pero No voy a regresar a mi casa Por dos razones Primero que vieron allí que llegué a la casa Y no hice ruido Pero ya he recibido mensajes de algunas personas Que están llegando a la casa Y la barra le sube No sé si es un bug Voy a estar averiguándolo Durante esta próxima semana Y cuando tenga más información Se los digo El tema es Que Podemos salir de nuestra casa Dejar lo que queramos O buscar lo que queramos Pero cuando regresemos Y eso sí se supone que debería ser así Y muchos jugadores me lo han confirmado Y el deber ser es que sea así Una vez entremos por segunda vez a la casa La barra de ruido va a aumentar 13 puntos Así que mucho cuidado con eso Por eso es que no me voy a estar regresando Porque no quiero cometer ese error Otra de las cosas también Recuerden que no pueden construir ya aquí No vayan a construir las achuelas Estando acá Porque la barra de ruido sube No se traigan la piedra y la madera Como muchos jugadores hacen Que se crean aquí las cosas Ya en el saqueo Porque al crear cualquier tipo de cosas En este caso las achuelas La barra de ruido sube Y sube una barbaridad Vamos a ver por dónde voy a entrar Ah bueno Vamos a regresar aquí la motocicleta Por supuesto Los dos cofres Señoras no los voy a abrir Y tenemos aquí hierro Oh pero esta es fuente de gasolina Y yo siempre tengo aquí Mis 20 Vacíos para robar Muchas gracias Creo que si no me falla la memoria Voy a poder llenarlo dos veces Bueno empezamos bien Robando bastante gasolina Tenía el tanque casualmente Vacío Y si justamente los 20 Los 40 en este caso Y eso lo vamos a dejar así Ahora por dónde entro Yo creo que no me voy a poder inventar Esto es una fortaleza demasiado grande Demasiado enorme Me voy a ir por el frente Me voy a ir por la puerta Y no voy a inventar aquí Nada del otro mundo Vámonos por aquí Derechito A ver Uy 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 bueno Yo voy de frente No me queda de otra Sinceramente Abrimos acá Y si Sin duda va a ser Esa clase de jugador Pero bueno Voy a ir derecho Sin estar desviándome Mucho cuidado acá De no pegarle a otra pared Hasta llegar al depósito Así de simple Esto debe tener un depósito central Y aquí está el C4 No voy a poder revisarla toda Creo que es evidente Así que espero que esto sea La pared del C4 Y aquí estén todos los cofres Ponemos el único que tengo Y ya esto incluso Debería llamar a la borda Así que me voy a salir de acá Pero no lo podemos eliminar Aquí adentro Realmente sin muchos problemas Vea que La sierra No me aumenta Me aparece la barra de ruido Pero no me aumenta Nada Creo que al final Al final Sube uno o dos Uy que es Un generador Dios mío Otro generador Por tener una base Tan troll Me voy a llevar Tu generador Solamente por fastidiarte Porque me estás haciendo Gastar demasiado Y seguramente No voy a poder robarte mucho Bueno Otro generador más aquí Que casualidad ¿No? Que Los dos saqueos Porque en el saqueo anterior Me robó un generador Y ahora este saqueo El que sigue Me robó otro Voy a cortar el video Aquí un momento Me te lo pongo Con la motocicleta Y continuamos Y lo dejamos allí Una cosa que estaba pensando Cuando robé el primer generador En caso de no necesitarlo Y ahora que va a tener Dos generadores Por supuesto No voy a necesitar Los dos No sé Nunca Me gustaría Me gustaría que este tipo de cosas Pudiésemos desarmarlas En nuestra casa Y de alguna otra forma Recuperar Las peces de motor O alguna de las cosas Interesantes Sería bastante bueno Creo que llegamos al depósito No voy a abrir Hay bastantes cofres Bueno Hay demasiados cofres Diría yo Más bien Aquí hay una línea de cofres Que no se ve en pantalla Pero vean el minimapa Como Si se ven allí Que están Por lo cual Tengo muchísimas cofres Esto sin duda Tiene que ser El depósito principal No me voy a ir A ninguna otra sección Así que Pasa lo que pase Solamente vamos a revisar acá Esperemos Encuentre Lo que convierta Esto de un botinaco Que abrir aquí Ese es el problema Porque no me va a dar Para abrir todo El C4 Hizo muchísimo ruido Me sentiría Tentado Por abrir Los cofres negros Me pregunto Si será algún jugador Que tenga un tipo de orden Con respecto A los colores Porque ya que tiene Tres aquí Negros Y luego tiene aquí Los azules Hay que abrir Bueno vamos a seleccionar Cualquiera Realmente Que puede pasar Cualquier cosa Vamos a abrir aquí Los morados Uy que es esto Golpeo el cofre What Y lo destruyo Ya viene la horda Ya porque estoy aquí Esto es nuevo Será que tengo Buggeado el juego Ya va Vamos a Ya va Ya va Ya porque Estoy cansado Estoy dormido Vamos a salirnos De acá Quiero Es que no entiendo Llego Están los saqueadores Allá afuera Y ahora Estoy reventando Los cofres Con azuelas Ya va aquí La katana Rápido Vamos a eliminar Estos morondos Que no me quiero Ni mover Porque No sé Que acaba de pasar Sinceramente Estoy medio dormido Ya tengo la barra En 50 Y no he hecho nada Todavía Me estoy poniendo nervioso ¿Qué pasa aquí? Ah No Ya Que Ah Que pedazo De imbécil Soy Es que estoy en la 1.2 Es que estoy Es que estoy robando En la 79 Eso es todo Estos son los cambios Estos son los cambios De los que me hablaban Ya Ya Entonces En la 1.79 De estar Presente Los saqueadores En la casa De esta persona Que estamos saqueando Valga la redundancia Van a estar allí Y ahora Los cofres No los abrimos A la fuerza Sino que los destruimos Ahora El tema aquí Son las achuelas Por ahí claro Hacemos creo que igual Ahorita vamos a ver Cuanto ruido hacemos Pero creo que no hice Mucho ruido A ver Este cofre que tiene Bueno y de paso De paso No tiene nada Yo no voy a abrir Más cofres morados Tiene una pinta De que no tienen nada Voy a abrir Este azul de aquí A ver Cuanto ruido hago Ocho Wow Bien Bien Vieja Mita vieja Si Uy Es que ya Esto se estaba poniendo Horrible Vamos No lo puedo creer Es que les voy a decir Bueno Si Si Ari sale por atrás En cámara Es porque el grito Acabo de pegar La despertó Porque Ari está dormida Son Ya les voy a decir Son las doce y media De la noche Y yo grabando este video Estoy medio dormido Por eso que Es que No lo puedo creer No lo puedo creer Que pedazo de suerte Brother No lo puedo creer Miren todo lo que me salió Ya va Por es que Es que son demasiadas cosas Los saqueadores El tema de los baúles Ya va Pero es que estaba Es que quería crear una idea Y me estoy muriendo de hambre También aquí Tengo que abrir las cosas rápido Yo tengo comida acá Creo que no No Así que me tengo que apurar Vamos a apurarme Para ver si abro Algo más interesante Voy a abrir este de acá A ver No lo puedo creer Vivo Vamos Todo el poco de arma Me voy a morir de hambre Así que yo voy a agarrar aquí Todo bien rápido Es que miren Dos AK-47 Con todas las modificaciones Estas de acá Miren todo Estas Mira todo esto No lo puedo creer La ayuda no la puedo dejar todavía Estas pistolas Están geniales Me voy a llevarla de silenciador Para otro saqueo Ay, ay, ay Me empecé a morir de hambre Ay, ay, ay Me empecé a morir de hambre ¿Qué hago? Voy a abrir este de acá A ver A ver Me estoy muriendo de hambre No lo puedo creer No lo puedo creer Otra pistola Llama que llegó la horda Llama que llegó la horda Me estoy muriendo de hambre No me traje comida Qué pedazo de fallo Vamos a matar aquí a todo el mundo Los cofres azules Son los ganadores No me lo puedo creer Todas las armas que estoy sacando aquí Y me estoy muriendo de hambre Me tengo que apurar A ver Vamos a matar aquí bien rápido Hay muchos vendajes Y los vendajes me los quiero gastar Porque Me tengo que llevar todas las armas que pueda Volpecas Volpecas Qué pedazo Pero qué bestialidad Esto es un Esto es épico Ya va Ya va Esto es épico Quiero abrir otro acá Me estoy muriendo Me estoy muriendo Será que Aquí tengo otro cofre Que no se ve Lo voy a abrir Y sacamos aquí el cofre A ver rápido Que me estoy muriendo Creo que Voy a abrir este de acá Voy a abrir este de acá Y ya no abro más Porque me va a salir de grande Y tengo otra pistola Ahora vámonos rápido Me estoy muriendo Bueno Qué pedazo de mancada Realmente aquí no haberme traído Comida No me di cuenta que el personaje Tenía tan baja La estadística De la comida Pero no importa No importa Porque un generador Es que bien No lo puedo creer De verdad No lo puedo creer Voy a dejar las pistolas acá Con la escopeta Y no importa Porque ya no voy a romper más nada No me voy a enfrentar a más Zombies Esto está aquí en Xtreme Qué pedazo De botinaco Mi mejor botinaco Bien Es que me estoy llevando Tres MIC Con todas las modificaciones Una que conectiste Con todas las modificaciones Es que ya Ya Porque me voy a morir Nos curamos acá De todas maneras De todas maneras Me termino de jugar acá Voy a pasar la menigón Para acá Esto lo voy a pasar Para acá Me voy a llevar Esta pistola A ver De aquí más Que tenemos Las bengalas Por amor a Cristo Vamos a las bengalas Nos curamos aquí Sin ver Otra bengala Por aquí Este de aquí Creo que También tenía algo Sí Otra pistolita Por acá A ver Nos quedan más armas Claro que quedan armas Por amor a Cristo Claro que quedan armas ¿Cómo no van a quedar armas? Esto está hermoso aquí Y yo creo que esto sería todo Y ahora De aquí De simplemente Para la guinda El pastel Me pongo Me equipo Este traje SWAT Y me voy Así muriéndome De afe No puedo creer No me lo puedo creer Qué pedazo de Esto es legendario Este botinaco Es legendario Mi primer botinaco En la 1.71 Y no me lo creo Todo lo que me llevé Ven acá Ves que Es que es demasiado Y de paso Ahí empezar a morirme De hambre Que lo volvió Todo como un extremo Pero no importa Dejo el traje Reforzado Y me llevo Un traje SWAT Me llevo Tres armas Con todas las modificaciones Dos M16 Y una AK-47 Me llevo Seis AK-47 Extra De las cuales Tres Tienen modificaciones Y una con silenciador Me va a venir genial Para próximos saqueos Me llevo Cuatro M16 De los cuales También una con silenciador Para próximos saqueos Me llevo Cinco pistolas De los cuales Dos tiene Cargador extendido Me llevo Una Minigot Otra M16 Fueron Seis No cinco Me llevo Dos pistolas De bengala Y puestas Me llevo Una M16 Y una hermosa Minigot En la motocicleta Creo que puse Una pistola Con todas las modificaciones Una escopeta Y dos pistolas Normales No lo creo De verdad Que locura Bueno Ahora me llené De armas Para hacer desastre Creo que voy a tener Que hacer un directo Pasándome Los tres pisos Del bunker Alfa En modo bestia Que hermoso Bueno Vamos a regresarnos Aquí a la casa Y ojo Que se me estaba olvidando También llené El tanque De la gasolina Me llevé Veinte botellas Allí llenas Y también Un generador Así como que Si no fuese suficiente No Me lo creo De verdad No voy a dejarme morir Vamos a curarme Aquí bien rápido Porque me quiero ir Directo A la motocicleta A ver Porque La memoria Me falla Y quiero ver exactamente Que fue lo que metí allí Y habían sido Tres pistolas Una con todas las modificaciones Y las otras dos Una de ellas Me acuerdo que la agarré Que tenía silenciador Tengo tres armas Con silenciador Que no tenía Ninguna No me quedaban Ahora esas tres Me van a salir Para otros tres saqueos Por lo menos Fantástico La escopeta Que les había dicho Y toda la gasolina Vean esta preciosura Es que es Increíble Que pedazo Yo no sé Que piensan ustedes Pero para mí Esto es un Botinaco Legendario Un pedazo Una salvajada De Botinaco Esto es una salvajada De Botinaco Realmente No tiene otro nombre No hay otra palabra Que lo describa Legendario Dolpecas Legendario Es que No solamente son las armas Sino es el hecho También de haberme Lleva un generador Fue como un combo Total Fue como conseguir Todo lo soñado En uno solo Y lo mejor de todo Es que era Una base Un poco troll Me encontré Con esa situación De los cofres nuevos Que ahora hay que destruirlos Que con tantas emociones Muriéndome de hambre Todo con reloj No sé si logré decirles Que ahora El punto Allí a considerar Va a ser Que vamos a requerir De más achuelas Entonces no solamente Poder abrir los caminos A través de las paredes Sino también Para abrir los cofres En cuanto a ruido Creo que El primer cofre Más o menos Lo vimos Y si no me equivoco Hizo 8 puntos De todas maneras Cuando esté editando Lo voy a estar viendo Pero debería ser Entre 6 y 8 puntos De forma aleatoria Dependiendo del cofre También tuve Muchísima suerte Como para terminar De volverlo Un botinaco Legendario Me llevo Otro generador Díganme en la parte De abajo en los comentarios Que les pareció Porque de verdad Que yo todavía No me lo puedo creer Ya lazo casi La 1 de la mañana Estoy super cansado Es el último video Todavía me va a tocar Editarlo Y dejarlo ahí listo Pero Que manera De terminar el día Un botinaco Legendario Por fin No olviden Compartirme Si les gustó este video No olviden Pulverizar El botón de like Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!